¡Hola amigos del canal Random! Aquí estamos de nuevo con otro vídeo más de plagios. Aprovechando que acaba de salir el trailer de la próxima película de Star Wars, pues vamos a hacer un vídeo sobre los plagios de los juegos de Star Wars en Android. Empezamos con Darkseid, el lado oscuro. Y bueno, pues aquí seleccionamos nuestro Time Fighter y atacamos. Tenemos que destruir a Wings. Recordad, Darkseid, el lado oscuro, somos los malos. Y bueno, pues vamos a enfrentarnos a ellos. Aquí veo que está puesto por defecto haber invertido el eje. Pues aquí podemos disparar tanto disparitos normales láser como torpedos, ¿no? Y vamos a disparar unos torpedetes, ¿no? Contra la alianza. A ver si consigo, porque esto con ratón tiene telita, telita. Venga, toma. Ahí va. Hemos fallado. A ver, podemos movernos, ¿no? Y a más velocidad. Así nos alejamos un poco de este jaleo. El control, ya lo he dicho antes, con ratón es un poco caótico. Pero caótico, caótico. Que me recuerda esto al ex-Wing de PC cuando jugabas con un ratón de bola, que era, vamos, era terrible. Hasta que le cogías el truco, claro. Bueno, pues toma. Pues toma. Vale, pues nos hemos cargado una web, ¿no? Y el juego es definitiva eso, ¿no? Pues cargarnos determinado número de naves y aguantar lo que podamos, ¿no? En fin, simple. Así que vamos a pasar a otra cosa. Aquí tenemos la versión inversa, ¿no? Manejamos un ex-Wing y pues tenemos que cargarnos, pues, a Tie Fighter, ¿no? Y esto es el mismo juego, ¿no? Que por cierto, aquí los derechos, como ya sabéis, en este tipo de plagios, por eso son plagios, pues no tienen ningún tipo de derecho, la verdad. Bueno, ya me caigo un Tie Fighter. Muy bien. Y el juego es igual que el otro, así que vamos a pasar a otro. A ver, aquí el plagio es más que evidente. Start Wars. Start Wars. Muy bien. Vale, pues aquí manejamos un sucedáneo del halcón milenario, ¿no? Y pues nos vamos cargando, pues, los primos hermanos de los Tie Fighter. Que por cierto, el halcón milenario este de Pacotilla tiene que recargar, ¿no? Vamos. Reloading. Ay, Han Solo, Chewie. ¿Qué pensaría si hubiera ahí este juego? Reloading. Vale, si nos cargamos este azul, tenemos una especie de rayo que podemos dejarlo cruzado. Y bueno, hacemos una destrucción aquí tremenda. Y el objetivo del juego, pues, cargarnos nada, ¿eh? No tiene nada más. Eso sí, el control con ratón es magnífico. Recordad, que estamos con un juego de teléfono móvil, ¿eh? Pero si con ratón lo mueve bien, quiere decir que también un Android va a tener los controles muy bien implementados, ¿verdad? Y bueno, este juego no es nada del otro mundo. Sí, tengo que confesar que pica, ¿eh? De momento los juegos que no estamos encontrando que no son tan tan malos como en otras ocasiones, ¿no? Como los de superhéroes. Y bueno, después de este destrozo, digo ya, a ver, 98, 99, 100, lo dejamos en 100, cifra de redonda. Vamos a por otro juego. ¡Ay! Galaxy Hoopers. A ver, empezamos con mierdas, pero mierdas es adaptar cualquier cosa al estilo del Minecraft. Yo no sé vosotros, pero todo lo que... Aprovechar el tirón del Minecraft para hacer cualquier atrocidad, pues... ¿Qué quieres que te diga? Que no me gusta nada. Ah, mira, espera, espera, que puedo desviar los disparos. A ver... Ah, pues mira, le he podido dar. No está mal. Buen detalle. Venga, Minecraft, Jedi. Vamos. Vamos, Jedi. Tú puedes... A ver... Espera, espera, que me atacan aquí estos troopers del Minecraft. No, estos son guardias... Los guardias del emperador, la guardia del emperador. Bueno, pienso yo. Como todos saben, tenían una especie de capa roja que aquí no tienen, ¿no? Bueno, me están siguiendo. Yo me voy a ir de aquí más rápido que tarde. O mejor. A ver... Anda, mira. Tauntaun. A ver, el juego es una tontería, pero es que no... Es que no hace falta ni disparar para avanzar, vamos. Bueno, pues... Hasta aquí termino mi pseudo-aventura maincraniana. Y publicidad del Clash Royale. No, gracias. Ya lo tengo. Por cierto, un día a lo mejor podríamos jugar Strong y yo versus Clash Royale. No sé qué os parece la idea. Yo la dejo ahí. Atención a esto. Retro Wars Arcade. Esto está basado descaradamente en el arcade de Atari, ¿no? De recreativa. Y bueno, hace tiempo hice un gameplay de la versión Spectrum. Que la verdad, el vídeo pasó sin pena ni gloria. Y creo que como... Que no estaba mal, ¿no? Así que voy a hacer un poco de spam y voy a poner la etiqueta donde sea. Porque creo que el vídeo me merece la pena. Además le puse música épica. Muy bien, pues bueno. Vamos al lío, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Pues cargarnos aquí a todos los enemigos que podamos. Nos disparan. Que son... Esas especies de estrellas son los disparos que no los podemos cargar. Y bueno, tenemos que aguantar hasta aquí el pasillo de la estrella de la muerte, ¿no? Hay unas torretas a los lados, que son las que nos disparan también los proyectiles. Que veo que, bueno, nuestro cañón láser desde lejos arrasa. Es que no nos van a tocar. Y vamos a conservar estos seis escudos con los que hemos empezado el juego. Que por cierto, esta torreta no se quiere destruir. ¿No? En fin, un fallo de juego. Vale, apuntamos al... Digamos, a ese punto y tira dos rayos, dos misiles de protones que se cargan a la estrella de muerte, ¿no? Siguiente oleada. Pues la siguiente oleada va a haber... Va a haber alguna variante, ¿no? Vamos a completarla también para que veáis la dinámica. Igual, tenemos TIEFIGHTER. Habrá un TIEFIGHTER que no podemos derribar, que es el de Dark VADER, lógicamente. Que por mucho que le demos, pues... Lo único que vamos a conseguir no es destruirlo, ¿eh? Que, vamos, que se maree muchísimo. Que se maree, vamos, como si estuviera en una atracción de feria. Ahí va. Me ha atravesado, ¿no? En fin, la música que suena de fondo, que la tengo bajita. Eso espero, que esté bajita y que me guste ir y hoy anda bien, ¿no? No tiene nada que ver con Star Wars. Bueno, pues estos son como unas mini torretas que, si nos descuidamos, pues nos podemos comer un disparo. Así que no nos vamos a mover mucho de sitio. El truco es no ser un ansia e intentar cargarnos la tora. Ahora, de hecho, fijaos, por moverme, me he comido un disparo, ¿vale? Pero el truco sería no moverse mucho y cargarse solamente las que tengamos enfrente. Así tenemos más precisión. Además, os habréis fijado que mientras nos movemos de lado a lado, la nave también se inclina, ¿verdad? Tiene una ligera inclinación. Bueno, pues aquí vamos esquivando y yo parezco un canguro levantando y bajando el cuello porque os parecerá una tontería, pero yo siempre estos juegos como que me meto mucho y a veces hasta pienso que estoy un poco dentro, ¿no? Sí, sí, una tontería, una pimpinela, ¿no? Pero bueno, hay que disfrutar los juegos y hay que vivirlo, hombre. Y bueno, ya hemos completado esta segunda oleada que, bueno, a ver, esto es un plagio a la versión arcade que a mí me encanta. A mí me encanta la versión arcade, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos más oleadas y aquí me puedo tirar, pues, mucho tiempo, ¿no? Porque se me da bastante bien este juego. Aparte, el control con ratón es una maravilla. Es que se controla maravillosamente. Yo no sé en Android, pero este juego me gusta. Oye, que lo mismo me lo pongo en Android. Y fíjate, estábamos hablando de plagios y pensaba que los juegos iban a ser muy, muy, muy malos. Que los hay, ojo, los hay. Ahora vamos a ver qué os pongo para que veáis que es cierto que hay juegos muy malos. Y bueno, vamos a completar ya la tercera oleada. Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, aquí esto... Uy, va, uy, va. ¿Veis? Esto ya se ha complicado. Se ha complicado bastante y aquí... Pues podríamos seguir... Mi teoría, ¿no? Seguimos de frente y no nos complicamos la vida ni con los disparos ni con las torres. Que las torres son más obstáculos. Y eso, pues... Solamente nos ocupamos de lo que tengamos... De lo que tengamos en el centro, ¿no? Es decir, si solamente nos ocupamos del centro es fácil. Bueno, aquí se complica un poco más. Aquí ya nos hemos chocado. Aquí el ratón ya... No me parece un control tan interesante. Aquí lo suyo sería jugarlo con una palanca. Palanca, joypad, joystick o similar, ¿no? Preferiblemente un joystick. Preferiría un joystick a... A un joypad. Pero bueno. Completamos esta tercera oleada y vamos a pasar a otro juego. Porque ya os digo, yo a este juego me puedo tirar la zona. Bueno, pues aquí tenemos un quiz. Un quiz o quiz. No oficial de Star Wars, ¿no? Vamos a ponerlo en español y esto es una serie de preguntas. Uy, creo que el volumen está muy alto. ¿Le podemos bajar el volumen? Me parece que no. Bueno, pues a ver si se me oye bien, ¿no? A ver, selecciono una serie. Vamos a seleccionar todos. ¿Cuántas preguntas? Veinticinco preguntas. Venga. A ver, voy a intentar responderlas rápido. Fallaré alguna si voy muy, muy rápido, ¿no? A ver, este aquí en Alderan Cruiser, Sokatano, Solaran, Shaté. Vale, este es Yoda, ¿vale? Este que es Finn, Rebel Trapporter, Rey Speeder. Vale, sí. Rey Speeder. Esta es Leia. Vale. Este es, pues, el Millenium Falcon. O Icon Milenario, ¿no? ATDP Walker, Winfighter, ¿eh? ATDP. Vale, Game Boyer. Este es Anakin. Vale, Six Speeder, Ewokidama. Uy. Vale, he acertado. Naboo, Starfighter, Rey Speeder, Sebulbar. Sebulbar. ATDP Walker, Rebel Transporte, Leyland Speeder. Vale. Transportador Reverber. Este es de la Federación. Six Speeder, Sokai, Imperia, Seater. Uf, 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 uf. Vale. A ver, va, va, va. Este es C3PO. Vale. Estrella de Amor T2. ¿Qué es esto? El Leion está aún aquí. Wind Bomber. Droid Enforcer. Vale, por Dios. Se me acababa. ATT Walker. Vale. A ver, Talleria, Alderaan Cruiser. Vale, será muy fácil. Solar Sailor. TIE Strikers. ¡Ay, TIE Strikers! Se lo he dicho. Jack Jardin. Este tendría que haberlo fallado querido. Capitán Pharma. Aquí Anakin Skywalker. ¿Y por qué pone bonito? A Wind. Vale. Erasiela. Y ahora llegaría a Sakotano. Vale. Esto también era fácil. Este es Gemini Wind de toda la vida. Ah, Cloud Card. Es que en España... Espera. En España la nave... Este... Joder. Este es Matrix. Yo tenía esa maqueta y le llamaban Gemini Wind, pero no estaba el nombre. Y claro. Ahí la llamaba Cloud... No sé qué. Es decir, la nave de las nubes, ¿no? De las ciudades nubes. Y bueno, esta puntuación que sale ahí... A ver... Creo que es una buena puntuación. He fallado muy poco. Pero no tiene una puntuación online. Que es una cagada terrible, ¿no? Yo para qué quiero una puntuación local para jugar contra mí mismo, para superarme. Nada. Y ahora vamos a pasar al peor juego de todos. Atención. Plagio evidente. La música de Star Wars. Vale. Level Select. He practicado un poco antes, ¿eh? Por eso sé que este es el más malo. Bueno. A ver. Esto es como si fuera un rap, ¿no? Nosotros tenemos aquí un Jedi. Y vamos cogiendo esas llamas azules. Que bueno, no sé. Será un poder de la fuerza o algo así, queremos suponer. Aquí tenemos un Darth Vader. Obstáculo. Fuego. Los Jedi le tienen mucho miedo a fuego, por lo visto. Si no, que se lo digan a Anakin. Ay, que quedó hecha una pil trafa al pobre. Muy bien. Pues seguimos aquí. Y a ver. Este juego es el menos trabajado de todos. La verdad. Porque incluso el de Minecraft, bueno, pues... Tenía un diseño de personaje. Tenía algo detrás, ¿no? Aquí directamente los sprays son de internet. Vamos, que no son dibujos propios. Diseños propios, quería decir. A lo mejor la animación. Bueno, la animación seguramente se la han mandado también, ¿no? Ya sabéis cómo funcionan estos juegos. De hecho, en el de Dragon Ball había un juego idéntico a este. También con los sprays robados, ¿no? Uy, la marcha imperial. Ay, cómo me gusta esto. Y parece un midi también. Madre mía. Aquí el... El programador. Porque me imagino que esto lo habrá desarrollado una persona. Habrá programado una persona. Tampoco se ha partido mucho la cabeza, ¿no? A ver, el juego es malo en conceptos poco original. Los sprays no son originales, son... Ya os digo. No son auténticos, no los han hecho ellos. Son... De internet. Por no decir robados, ¿no? ¿Qué coño robados? Soy robado. Habéis robado los diseños hostias. A ver, eso es un muelle. Y el sonido. Pueño, ¿no? Ay, ay, ay. De momento... A ver, el juego es una tontería. Pero también tiene su punto. También engancha. No sé si por la música de las Guerras Galaxias o... O porque la dinámica del juego está bien. Responde bien a los controles. Yo me acuerdo mucho del... Del de bola de dragón. Donde manejábamos a Goku. Que el control era infame. Pero, oye. Vamos a darle... Iba a decir enhorabuena. No, enhorabuena no. Pero... El juego es jugable y... Y chicos, no nos hemos encontrado juegos tan malos. Así que, bueno. Me quedo en el nivel 10. Y... Y bueno. Desde aquí, un fuerte abrazo a todos los que nos estáis apoyando en el canal. Y nos vemos en otro próximo vídeo. Que no os perdáis el vídeo de sábado. Que es un errores de película. Que os va a... Os va a gustar mucho. No os puedo decir nada más. Solamente que sale Calvin Diesel. Así que... ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!